¡Suscríbete al canal! ¡No puedo creerlo! Estaba en vivo, recién es increíble. ¡Buenas noches, América! ¡Miercoles en vivo, espectacular! ¡Todo el mundo hablándome del programa en la calle! ¡Todo el mundo! Y si al médico hacerme dar la rodilla porque hice esos pasos prohibidos, me la hice percha la rodilla. ¿Para qué carajo te haces? Me dijo, no vayas más para abajo. Así que odiaste. ¡Hoy qué noche! Ya han bailado 18 parejas. El jurado está dificilísimo. Hoy van a bailar... ¡Coki Ramírez, que viene acá a la pista! ¡Eva Vergila! ¡Maxi de la Cruz de Uruguay! ¡Ay, un beso grande a todos los uruguayos! ¡Brian Sarmiento, que le rompe la abeja al chiquitito así! ¡Saludamos a los amigos del streaming allá, Cris! ¡A Coti! ¡Vamos, Mariano está, tía Sebi! ¡Ahí vamos todos! ¡Coti, después quiero que digas algo de lo que dijo el Conner el otro día! ¿Tenés algo para decir? ¡Quiero bajar! ¡Ah! ¡Upa! Mirá, yo hoy no puedo bajar, o sea, yo no puedo... Ya me dijo el médico, vos no bajés más, así que sería bueno que vos bajes un ratito, te llamo y venís acá, por favor. Bueno, vamos a presentar a nuestro excelentísimo jurado, en este bailando 2023, por Dios. ¡Ahí se puede ver! Me dijo que yo... ¿Lo está viendo? ¿Tú podés creer que lo está viendo? Y dice, hoy vamos todos a hacerlo percha a Tinelli. No entiendo por qué está enojado conmigo. Señores, fuerte el aplauso para el señor Ángel de Brito. ¡Vaya, de Brito! Pero convocaba a todos a ir en contra mí, a Marit Zavalli, que no, gracias a Dios que no vino, porque si no me caga pedo ya no sé por qué. Señores, diosa hoy de rosa impresionante. Mirá qué linda que está. Fuerte el aplauso para la señora Carlina Pampa y Tardoé. ¡Qué patita, qué bonita! Y de azul, no, tremendo, ese azul espectacular, es más diva imposible. Señores y señores, fuerte el aplauso para la señora Moria Casar. ¡Moria Casar! Este saco me encanta, quiero tocarlo. Este saco, no, no, olvidate, olvidate. Este no se consigue acá. ¡Fuerte el aplauso para el señor Marcelo Polino! ¡Hola, Polino! Señores, estamos todos, ponemos los fideos, arrancamos. Hoy estuve despidiendo a mi hija que sirve a Europa, ¿no? A trabajar en Europa. Y me empezó a poner temas de lucra todo el tiempo. Así que pon un poquito así, mientras vamos, antes de presentarla a ella. ¡Vamos! ¡Tien fuerte! ¡Vamos! ¡A la morocha que juegue la banda! ¡Vamos! ¡Se viene la morocha por... ¡Eso! ¡No es la música de ustedes, de las jefas de coach! Pero bueno, ustedes son más tangueras. Y me gustan las morochas bien bonitas. Y mi amigo busca una rubiecita. Ella quiere un cuarteta, soy violento. ¡Ay, va! Y si ponen rey a toqueada... No sé si está bien, pero los chicos del stream me van a decir... Mi hija, Cris, mi hija me invitó a Banana a ir a bailar un día, pero me digo, no da para que yo vaya a Banana, ¿no? ¡No, sí! ¡Sí! Me dice, tenés que ir a Banana, papá, y bailamos con Luke Ra, pero no da. Sacamos mesa, olvidate. Pero no me la puedo encontrar a Juanita en un boliche. Ya lo único que me falta es encontrar a Juanita en un boliche. Ya es cualquier cosa. Tenemos que ir a la Breche. Bueno, señoras y señores... ¡Quiero creer que cuando estés borracha me pensas no a la boca! Me dice, papá, vos tenés que escuchar a Luke Ra. A mí me encantan ellos, que tocan la persona. ¿Cómo se baila? Mirá cómo baila la jefa de coach. ¿Qué baila de todos? Lo voltearon al chileno y bailan. ¡Qué hija de... ¡Pobre chileno! ¡Pobre chileno! Perdón. Ángel, lo que no sé es por qué venía contra mí. ¿Ustedes escuché? Usted y Marixa, vale. Yo lo escuché a ustedes. Que dijo, hoy vamos todos contra Marcelo. ¿Por qué? ¿Anoche le mandaste un mensaje a Marixa? Dije que era hipnótica. Estaba muy celosa por las promesas a las otras que vienen acá. ¿A Milet? Sí. A Milet. Pero Marixa no es peruana, no me va a llevar al Machu Picchu. Pero a Koki no le hice ningún error. Vos decís, la voy a ver después de 12 años. ¿Vos le decís a Marixa bombona? Bombona, sí. ¿Y qué pasa? ¿Bombona? Bombona, sí. Pero que está tan en contacto. No, porque la llamé para que viniera acá al programa. ¡Estás temblando! No, oye, le dije, ¿cómo no vas a estar en el programa? ¿Bombona? No, no sé, algo pasó porque Marixa nos decía hoy que le chupa un huevo a Koki que no la quiere ni ver. ¡No! A Koki, yo no tengo nada que ver, me corro de esto. A ver, si es una pelea entre Marixa y Koki, que se agarren esas. O sea, yo qué tengo que ver. Yo no hablo fuera del programa con Marixa, vos hablar. Pero porque nos escribimos y tenés que venir al programa. ¿Y para qué te escribió? Porque ya la convoqué para que viniera. No, no. ¿Vos por la salada le escribiste? Por la joya, por la salada. ¿Qué año este, Marcelo? ¿La Marixa acá llegó? No. ¿A quién no le escribiste? No la quiere ver a Koki. Ah, no la va a ver a Koki porque viene Koki ahora. Dijo que te iba a poner los puntos acá en vivo. Bueno, señores. Bueno, vamos a presentarla a ella. Vamos a presentarla a ella. Vamos a abrir el programa del día de hoy. Llego Longhi de Chicas. Está tremendo. ¿Qué pasa en la lista de invitados? Es que no sé para dónde arrancar. Es como viste cuando no sabes si tomar. Colectora, la 9 derecho, agarrar por la 8. No sabés si salís para el lado de Rosario o para el lado de... No sé. La Koki te tiró de los balcones. ¿Eh? La Koki te tiró, ¿eh? ¿Yugar Daddy te batió? ¿Yugar Daddy me tiró Koki? ¿Por qué? ¿Qué dices? Yo te digo. Ah, pero dice que estás viejo. Oh, ¿yugar Daddy? ¿Yugar Daddy? ¿Lo dijo eso? ¿Yugar Daddy? Señores, y después quiero que vaya bajando Koki, que también quiere decir algo. Porque acá, hoy, hoy van a hablar todos. Yo prefiero no hablar hoy. Yo me quiero... Anoche se me secó la garganta, no sé qué decir, con papelón. En casa mis hijos son mis papás, se te notaba. ¿Qué decís, boludo? Le decía a mi papá. ¿Qué decís, boludo? Soy tu viejo. Te gustaban, ¿no? Y tus hijas. Señores, bueno, vamos a presentarla a ella. O sea, ¿usted qué quiere decir, Koki? ¿Quería bajar para decir...? No, viene... No, ahí bajo, y cuando bajo, ahí lo digo. No quiere hablar acá arriba hoy. Ah, perfecto. No, quiero estar ahí. Bueno, vení, vení. Vaya, 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 vaya. Te ponemos la música en Lurra, mientras antes de presentarla a Koki. ¡Dalo todo, eh! ¡Dalo todo! No va a estar Koki, va a estar Koti primero. Mirá, ahí está bajando. ¿Habrá visto el programa Koki? Un minuto, un minuto, para ver qué quiere decir Koti. Acá es un programa en vivo, estamos en vivo por la pantalla de América. Este es el Bailando 2023. ¿Querés? Sí. Y el stream. Dios, una de las chicas más lindas. Hola. Hola, Koki. Vení. Vamos, Koti. Acá está una correntina que Lourdes Sánchez detesta. ¡Ah! ¿Es así? Sí. ¿Por qué? Se odian las dos. ¿Vos también odiás a Lourdes Sánchez? Es una de las grandes figuras que tenemos nosotros convocadas. Además, es la mujer del productor. Además, es la mujer del Chato Prada. Te digo. ¿Por qué no se quieren vos y Lourdes? Ella me tiró mala onda desde el primer día. Ni siquiera estaba convocada y ella ya me estaba diciendo que no tenía técnica y que no sabía bailar. Pero él había sacado un disco sin saber cantar. Entonces, como que... ¿Vos dijiste, ya sacó un disco sin saber cantar? No sé, ya no era la cuchilla. Ah, le fuiste suave. Bueno, pero a ver, ¿es la verdad o no? No, yo la sentí. A ver, ¿mis hijos escuchaban el disco? Yo también la escuchaba. Mi jardín, din, din. El universo de Lourdes. Yo cantaba, te lo juro. Era buenísimo. Bueno, ¿qué es lo que vos... Le del Chato, le del Lourdes. Éxito del canal. ¿Qué querés decir después de todo lo que dijo Cone? Pobre, el flaco lo engancharon en un boliche. Es duro para un flaco que lo engancha en un boliche chapándose a una mina. Imaginate lo duro que es para mí ver. No, para vos trae eso. Fuerte. No, bueno. Me pegó a mí que no tenía nada que ver con Cone. Está sensible. No, yo más que nada quería dar por terminado ese tema ya porque yo le perdono todo lo que hizo. O sea, está perdonado Cone. Sí, y le agradezco también porque me dio una enseñanza, aunque dolió, una enseñanza para mí muy importante. ¿De cómo besar? No, de estas cosas que pasan en la vida. No soy la primera a la que le pasa. Malo, ¿no? Estuve malo. Perdón, perdón, chicas. Sí. Aparte, él puede salir a decir lo que quiera, pero él sabe en el fondo que te hice las cosas bien. Y sabe también que el día de mi cumpleaños, cuando viajamos a México juntos, él se estaba escribiendo con otras chicas. Yo podría salir a matarla en todos los programas porque tengo hasta las capturas, pero no lo voy a hacer por el amor y el respeto que yo le tengo todavía. Pero no voy a volver más porque él, fíjate... Ah, no vas a volver. Pensé que era lo perdono y voy a volver. No, él quiere volver conmigo, dijo. Fíjate, cuando uno hace las cosas bien se nota, pero yo con él no porque se me cayó un pedestal en donde lo tenía. Me perdono a todos, pero... Se cayó Cone, atención. Está peor que yo con la rodilla. O sea, quiero que se termine el tema ya porque creo que... O sea, le deseo lo mejor y que haga su vida también. Listo, terminado el tema. Y quería decirlo acá. Sí. Perfecto. Cone se acabó. ¿Podés venir al piso, todo bien? Chau, chau. Por corriente no pase, pero ni lo venís cordobini de casualidad, olvidate. Perfecto. Ya me he enamorado él. Gracias. ¿Pasar a la voz? ¿Cómo me ves vos? Suerte, suerte. Viene una cordobesa que es tremenda. Yo no la veo hace 12 años. Le deseo mucha suerte. La vi en el móvil con Ángel. Me desea suerte. Sos una guacha. Me deseo suerte porque, mirá, las mujeres, cuando estamos así como la vi a ella, no perdonamos una. Así que suerte. ¿Pero yo qué hice? ¿Pero qué le hice? ¿Qué le hice nada? ¿Pero qué le hice nada? ¿A mí cómo me tienen que perdonar, no perdonar? No sé. No voy a la boca. No hago nada. No sé. No hago nada. Habrá así que lo pasado. ¿Cómo con mis hijos? Voy a casa. Me duermo a las 11 de la noche. Antes. En el pasado. ¿Qué hice? Señoras y señores, vamos a presentarla a ella. Es un momento muy duro para mí, muy intenso para mí. Espero que no se me seque la boca como anoche. Es cantante cordobesa. Para mí una cantante espectacular cordobesa. Es protesista dental, quiero que le dices. Mirá, no sabíamos. ¿No sabíamos? ¿No sabíamos? Sí. Ha incursionado en la actuación del modelaje. Hace 12 años que no nos vemos. Acá me decía cosas muy lindas al oído. ¿Se acuerdan, Ángel, las cosas que me decía? Me decía cosas subidas de tono que a mí me sonrojaban un poco. Yo creo que soy medio vergonzoso. Pero te gustaban. Sí. Me encantaban, pero soy medio vergonzoso. Tengo una voz alucinante. Debutó en el Bailando en el 2010, reemplazando a Sabrina Rojas. Tengo ese momento hace 13 años. Y participó como titular en el 2011. Y desde ahí, hasta hoy nunca más estuvo. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué nos pasó a los argentinos? ¿Por qué no volvió cómplica? ¿Qué nos estuvo pasando a los argentinos? No, no, Tinelli. Lo de ayer con la peruana fue alevoso. ¿Mío? Y va a entrar el de los dos. ¿No es que había un alfiler? La boca con la boca. Primero, casi más le como a la boca a Holder. Que ese chico está caliente con usted. No sé qué pasa. No, no, no. Lo de Holder es raro. Lo de Holder es raro. Todo el tiempo le miraba la boca. Pero es raro porque yo estoy para entrarle a la mamá y él me quiere entrar a mí. Es raro. No vamos a entrarnos todos juntos. Es una cosa rara. La fotóloga, el pibe. ¿Verdad que hace videos, Porto? Está teniendo testosterona full usted. Es que no hago nada. Estoy parado acá sin movernos. Es una cosa que no... Se siente eso. Bueno, vamos a presentarla a ella, señores, señores. Que nadie le diga nada. Sí. Por favor, no sé qué puede pasar acá. Yo en su momento me encomiendo a los santos evangelios, a los dioses del universo. Señores, señores, 12 años sin vernos acá. ¿Tienes la coach? Lore. Muy bien, Lore Portillo es la coach. ¡Lore! Muy bien. Va a bailar con un chico nuevo, Tato Ortiz. ¿Quién es Tato Ortiz? ¿Sobrino de quién? ¿Primo de quién? No, sobrino de nadie. Es un bailarín que vino a dar una audición y ahora ya está acá. Este se lo audicionaron, pobre pibes. ¡Uno! Habrá uno. Este pobre se comió, este es el bananazo, este audicionó de verdad. ¿Verdad? ¿Verdad? Señores, bueno, ha estudiado danza clásica contra el panel. Bueno, vamos a presentarla a ella, señoras y señores. Se viene con su nuevo bailarín, Tato Ortiz. Encuentro esperadísimo. Espero no comerme un reto, porque vos me dijiste que me retaba. Te dijo Sugar Daddy, me estaba enojada. Señoras y señores, Coach Leone Portillo, fuerte el aplauso para presentar a la diosa cordobesa, la señorita. Espero que siga señorita, que no esté casada. Sí, está soltera. Soltera. Fuerte el aplauso para presentar a la señorita, Coqui Ramírez. ¡Hola, Coqui! ¡Oh, la Coqui! ¡Oh, la Coqui! ¡Coqui! ¡Ay, qué linda que está! ¡Oh! Olvida la Coqui, Marcela. ¡Ay, ay, ay, ay! El horno no está para bollos. ¡No, no, 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 no! Es que no puedo moverme mucho porque el médico me dijo justo me infiltraron, viste, tengo una infiltración. Tengo una infiltración. No, 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 no ¿Usted tocó a un bailarín acá sin su consentimiento? ¿Cómo? ¿Usted tocó a un bailarín acá sin su consentimiento? ¿Ya le puedo dar una vuelta? Además es guapo, usted es guapo ¿Usted quiere ir tras los pasos del chileno de sombrero? No, 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 para nada Bueno, bienvenido, primero el ponlo Hola, hola, hola Hola viejito mío ¿Qué es eso, te vayó? ¿Por qué? ¿Qué es feo eso? Porque ustedes se ríen, como les encanta Nuestra productora les encanta todo eso Sí, porque estamos viejitos los dos ya Yo no me siento viejito para nada Primero, me voy a decir una cosa Para mí, le damos... No seas malo, déjame hablar ¿Se casó? No te enojes Pero porque me dijo Ángel, vamos todos a pelearlo de Marcelo Va a ir Coque a pelearlo, voy a ir yo a pelearlo Y va a venir Maric Zavalli a pelear, que Maric Zavalli no te quiere ver a vos Pero yo no vengo a pelear, ¿por qué tanta pelea? ¿Qué pasa? Yo no creo que si no nos vemos hace 12 años ¿Por qué tenemos que pelear? Siento que molesto a mucha gente ¿A quién? No sé, pero no me importa ¿Qué pasa Ángel? ¿Por qué? Pero Coque no me ve bien o pelear No, no, le quería preguntar a Coque qué le pareció ayer Hola, ¿cómo están? ¿Cómo te va? Bienvenida Hola Coque, bienvenida Milet, que te copió un poco la previa Esto de venir a levantarte Pero yo no voy a entrar acá después de 12 años a hablar de otra persona Mía Tomá, te lo digo Tomá, tomá Volvamos a lo de viejito Estamos viejitos, pero nos sentimos jovencitos Perfecto No sé, yo ni me siento jovencito ni estoy viejito Es una cuestión de energía para mí Es una cuestión energética Yo me siento en mi mejor momento Te digo Estás como buscando pendejitas No da sugar daddy, viste, no da Yo estoy buscando pendejitas Tiene la edad de tus hijas, mi amor ¿Quién? ¿Pero de quién estás hablando? No sé, si no vamos a hablar de otras personas ¿Para qué vamos a meternos...? Te estoy coqueteando Yo vi el programa anoche No te hagas el bojo ¿Lo vio? Pero entonces, tiene razón Ángel Que va a decir qué pareció Si no vamos a hablar de otras personas Por favor Estamos solteros Disfrutemos Disfrutemos Yo soy soltera, ¿vos? Sí, sí, también estoy soltera ¿En la vida real? No, no, en la vida real Sí, esta es la vida real Para mí es la vida real Sí, claro Ángel Debrito es mi amigo Me peleé algunas veces Esa es Milet, mi amiga De acá del programa ¿Qué sé yo? Las chicas son mis amigas también Tenés muchas amigas Acá te la querías El mago sintiente que es mi amigo Cande, que es mi amiga El mago sintiente A Ailén Bechara Que volvió otra vez al programa Muy bien Muy bien Dios, impresionante ¿A qué vino a ver a Ailén Bechara acá? Qué raro usted que es mi amiga Hola, Ailén Hola, vine a ver a Eva A Eva Vargila Que hoy va a bailar Como, bueno Muy bien que ya se acercan Porque Eva Vargila Si no, no baila nunca Bueno ¿Cómo anda usted? Quiero ser de su vida Estos 12 años Vos ya lo sabés Le cuento a la gente Uy, no No, bueno, sí Que te llama por teléfono 12 años sin perro Siempre Tengo aliento algo Porque estamos como ahí No sé, no, aliento Nada, no Bueno, escuchá Yo estoy feliz Pasando por el mejor momento Yo me acerco por ahí Porque no estoy escuchando Bien de lo que quiero Y porque tengo el Inears Que antes no usaba Y por eso Entonces me acerco No quiere decir Que yo cuando me acerque Estoy como queriendo Dar un beso en la boca Porque digo Vos todos me dicen ¿Por qué te acercás tanto? Porque tengo esto De acá no escucho Yo me acerco Vos hablá tranquilo El azul, por favor ¿Te gusta el azul? Sí, estás hecho un bombón Gracias, mi vida Te decía que estoy muy feliz Bendecida Pasando por el mejor momento De mi vida Llena de trabajo Llena de salud Mi familia Suena cursi Pero la verdad Mi vida es perfecta Guau, guau Entonces Qué suerte Estoy feliz Y cuando me contactaste Mi vida me va como el traste Por eso vengo acá Acá la paso bien Estoy con mis amigos Claro Estamos como energéticamente En un momento similar Totalmente No, él dijo que le va como el traste Me escribiste en febrero ¿Te acordás? Sí ¿De este año? Sí, sí, para que venga Claro Muy bien Y lo primer con vos Yo estaba con Hop en Zebra Eh... Desde que me... Perdón, ¿usted está en un boliche? ¿Verdad? ¿Qué hacían un boliche con ella? ¿Cómo? Perdón Me acuerdo que me dijo Estoy con Coqui Pero no entiendo ¿Qué hacían Zebrara? Me doy cuenta En un boliche En la temporada Claro En Carlos Papo ¿Estaba su novia Macarena? No, no, no estaba Pero ella se va Hacía presencia ¿Cómo? Pero ella supo Se traba No puede hacer No puede hacer todo lo que quiero que fuera No puede hacer todo lo que fuera No puede hacer todo lo que fuera No estaba en el boliche Bueno, ¿y? Estaba con Corvo Los chicos ahí Por favor Usted es una de las mejores cantantes de la Argentina Yo digo Para mí La rompe Por favor Hace mucho que no lo escucho cantar Eso iba, mi amor Porque te acordás que me escribiste en febrero Después vino tu cumple en marzo ¿Cuándo fue? Abril, abril En abril cumple El primero de abril Y te mandó un regalo de cumple Sí ¿Te llegó? ¿No te acordás la puta madre? ¿Qué era? No le llegó ¿No? Mandó un regalo Sí, totalmente Mandó una canción de regalo Es verdad Para el cumpleaños Mandó una canción de regalo Pensé que había llegado un regalo físico Que no lo vi Y que me mandó al Facor Una que te gusta A mí me gustan todas Está frío, está raro No, no, pero ¿cuál es? Quiero que me cantes algo Quiero que me encantaría Por favor Pero esa canción Esa canción El regalo de cumpleaños que me hizo Por favor, quiero que me lo haga Sí, varias Pero tenía naceo Cristian Viste que está como A ver Hizo la apertura ¿Cuál es, mi amor? A ver ¿Vamos? A ver Maestrulli Mirá, por favor Va a cantar Coqui Ramírez ¿Qué está el Maestrulli? ¿Qué está qué? ¿Va a cantar con alguien en vivo acá? Fede Ruiz Ah Ah, Fede Ruiz es el Maestrulli Vamos con Cristian Mi vida sin tu amor Será Como un camino Que no sabe a dónde va Recordemos viejos tiempos Solo un recuerdo del pasado Una historia Que ha llegado a su final Mi vida sin tu amor Como la mímica Será Mejor así Ahí va La de un amante Con un roto corazón Le va gustando Mi vida sin tu amor Esparco en altavar Sin puerto ni ilusión Mi vida sin tu amor No es más Que el crudo invierno De mi soledad En el silencio de la vida Se me ríe en la cara Un alma que no encuentra sin lugar Mi vida sin tu amor No es más Que el tibio abrazo Que no volverá Será la soledad Será la soledad Estar sin ti Yo sin tu amor Yo sin tu amor No sé vivir No sé vivir Se me ríe en el silencio de la vida Se me ríe en el silencio de la vida Se me ríe en el silencio de la vida Está bien Porque Caro me decía reciente Estaba mimando Le toca el cachete Le toca acá Le toca todo Tenés como Se quito los labios Vení Que pase Milet Es que a mí cuando me pongo Yo me pongo nervioso Se me seca un poco los labios Se me seca la boca Usted la apoya mi amor Yo Un apoyo impresionante Es que quedé atrás Cantando el tema de Cristian Castro Y no Ella se agachaba Y yo me tenía que agachar también ¿Qué iba a hacer? ¿Queda parado? Apoya, apoya Nuestro amor tiene años ya Tiene años ya Nuestro amor tiene tantos años ¿Y qué más se ponen en los labios? Ahí está Ah, bueno ¿Hacia aquí? Ahora sí No, así Igual la viola lima Poné un leto Mañana la reprenda el historio Está así Espera que te Ahí va Bueno ¿Sabes qué es de tu año? ¿Qué es de tu año, Marcelo? Esto es como Jope Cuando le dijeron Sabía, sabía Macarena Esto es como Viña del Mar Cuando gritan Gaviota Igual ¿Ves? ¿Y qué? Gaviota ¿Qué quiere decir? Un premio No, ya Ah, pensé Gaviota Lo que la tribuna pide en Viña Se cumple Y me parece que después de 12 años Ya está Un bico ¿Qué sería? ¿A eso? Un bico ¿Un bico? ¿A eso? ¿Un bico? No van a decir Tengo preferencia Por encima los tenés como mectados Ahora Yo no sé Yo no creo que le haya dado nunca en mi vida Un beso a una participante en el certamen No recuerdo Se cancelaron los pasajes al Machu Picchu Pero no, no, no Es que no Este es el bailar Siempre hay una primera vez Sí, pero también Si vos te vas al Machu Picchu con Milet Y yo me quedo Ah, pero si vos no íbamos a hablar de otra persona No importa, pero es que no, no ¿Dónde me llevarías así? Ruinas Ruinas en Córdoba O sea, las ruinas No, no Vos andan Machu Picchu con Milet Que le mando un becho Becho A Milet le mandamos un becho O sea, de paso En la foto fue la única Que se acercó con respeto a saludarme Sí, porque varios pendejos ¿Quiénes son? ¿Quiénes nos saludan? ¡Ah! ¡Qué sobra! Coty, está media enojada Coki tiene carácter Y yo le quiero decir ¿Usted la saludó? Coty la viste ¿Upa? Nunca nos crucé con Coty No, pero la saludé en el debate Después cuando nos encontré Tenés razón Tenés razón Holder me saludó Bueno, Holder anda alzado todo el día Holder Nosotros Las chicas, nuestra bailarina La barba solo, un amor Me saluda cada vez que me ve El mago sin dientes Pero del elenco acá del bailando Saluda Pampita saludó a la coach Al bailarín Ángel me dio vuelta la cara No me saludó ¿Usted no la quiere? ¿No la quiere Ángela, Koki? Sí, lo pesada que es Koki Lo densa Está siempre con la factura a mano Pero si hace 12 años Que no te veo Recién me dijiste No quiero hablar a esa persona Hace un rato dijiste en Lamb Que desafinaba Que cantaba como el culo Ahora hablaste de Milet ¿Por Milet? De Milet, claro Bueno, pero entonces Vamos por parte Decidite porque esto Fue lo único que te hizo famosa Esto ¿Qué cosa? Coqui No, perdón 12 años de carrera La rompió en todos los escenarios Perdón No, no, acá Después, después Para mí Un éxito tras otro Todos los veranos Ahora hizo Ahora, lo que me llamó la atención Estaba convocada desde febrero ya Sí, febrero cuando Jope me dice Estoy acá en un boliche Con En un boliche En un boliche Que me dice Jope ¿Se acuerdan? Me dice Estamos acá en un boliche Le digo ¿Con quién estás? Adivina Empieza con C-O-K-I Con Coqui Sí, que ahí me la pasó Me acuerdo Perfecto Marcelo, perdón Si usted no se anima ¿Por qué? No, no es que no me anime No, pero ¿por qué no hace un pasivo Y ella hace un activa? Yo siento que esto no Y el beso se lo da a ella ¿Cómo? No, yo siento que Cada vez que hago algo Queriendo ayudar al participante Lo hunden Ayer a mi primo Lo hundieron No le di un chupón a mi primo No, por supuesto Pero al ser mi primo Es el peor El acomodado Lo asesinan Entonces digo Pero no te vas a besar Durante el baile Estamos en una previa En un show Tranquilo Perfecto Tranquilo Tranquilo No nos pongamos nerviosos Chicos Eso es lo que estoy diciendo Marcelo parece su niño No, no Se parezcan a los niños Hay niños Pero Ay, lo amo Rodrigo Boconeta Bueno, pará Y entonces ¿Qué quedamos mi amor? Vos me escribiste en febrero ¿Qué tiene que ver Hoppe? Después me va Parcino Pará Pará Si se van a besar Besen si en la vez Viejo Y va a ir Todo va a ser secreto Chicos Estamos en la televisión Más cuando tira el pelotudo Me dice Pelotudo Me tiran pelotudo Me hace boludo Pelotudo Me encanta No, no No, no dijiste eso Es un chiste mío No, pero Pero Meni ¿Es la que hace la foto? No, bueno Bueno ¿Qué hacemos? Vamos al streaming No, digo Para salir del paso ¿Viste? Tenemos comentarios del chat ¿Qué dicen en el chat? A ver Para ver qué dice el chat El chat está tremendo Marcelo Dice Tinelli no la quiere Él quiere a la mamá de Holder Dice No, no, no Perdón, perdón Yo lo que quiero decir es Me encanta Koki Es una de las mujeres más lindas No sé cuántos años Ya nos gustamos, mi amor Ya está Está bien El otro día apareció la podóloga Y sorprendió Porque yo nunca le pregunté a Koki Si vos, por ejemplo Me chuparías los dedos de los pies Eso yo nunca se lo pregunté Y la mamá de Holder dijo Yo te hago la podología completa Y creo que llegó a decir Te chupo desde el dedo de gordo Hasta el chiquitito Te saco todos los callos Juanete, no sé qué dijo No sé, todas las cosas Hasta el pie plano Te lo pongo curvo Ahí está, mirá Esa, te digo Es Gisela Van Gordillo Cada detalle de este conjunto Gisela es delicado Sutil y romántico Lo amé La mamá de Holder No tiene algo Yo te puedo ¿Te chupo qué? ¿Qué le dice? No, eso no me dijo La mamá de Holder No fue a tanto La mamá de Holder Quedó más abajo Quedó más abajo Marcelo, ¿por qué no le pones like A Coqui vos? A Coqui le pongo así No 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 Todo el tiempo le pongo Por favor No, no, me fijé y no No En todas le pongo like ¿Un amante para tres? ¿Qué dice la pantalla? Yo no veo ¿Un amante para tres? No va Tres ciudades, tres problemas ¿Qué es eso? ¿Qué es la obra del teatro del verano? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Falta Maritza ahí ¿Vos no sabías nada de esto? Falta Maritza ¿Qué está la mamá de Holder, Millet y Coqui? ¿Es con final feliz la podología que te hacen? De dedo gordo Final feliz dentro del dedo gordo No, pero final feliz otra cosa El dedo gordo tiene un final feliz Yo tengo dedo gordo con final feliz Es grande el dedo El del pie derecho, sí Mi amor, te quiero cantar otra canción La que vos quieras, mi vida ¿Puedo? ¿En serio? Por favor, por favor En serio Y yo voy a cerrar los ojos para esta canción que vos vas a cantar Ay, Maestrulli, ¿cuál? ¿Con cuál? Pero alguna, alguna, alguna así a capela Una a capela ¿Te puedo pedir una yo? Alguna ¿A capela? O no, a ver cuál ¿Cuál? Pero una bien conocida, esta cantante conocida también Una así viene de amor conocida Me acuerdo, la que vos quieras Una de Luis Miguel, por ejemplo No, esa Esa no ¿Cuál? ¿Jope? ¿Qué? No me acuerdo Luis Miguel, a ver Nino Bravo No, vamos con No, no me acuerdo cuáles habíamos preparado Presenta la canción de Coqui Santos Hotel and Resort Es espectacular la cadena de Santos Hotel and Resort Vacaciones, estoy incluido en las mejores playas del Caribe mexicano Qué lugar increíble Te atienden como un rey No, voy a ir a ese lugar, eh Para tus vacaciones, ni lo dudes Santos Hotel and Resort Reserva ya con tu agente de viaje Santos Hotel and Resort Razones para sonreír Aunque no te salga la sonrisa porque te cae la boca ceja No, no, yo lo comenté Pero adentro, adentro Se me seca la lengua, todo, viste Como que te cuesta hablar Está nervioso Bueno, ¿qué tema? Nervioso, sí, totalmente nervioso Este programa me está poniendo nervioso Ay, Marielo, por Dios Sito, no te otenso Vos relajate Que yo no me enojo, mi amor Porque vos no sos de nadie Vos sos tuyo No sos de nadie Sos soltero, claro Te están como buscando, ¿no? Vía y cosi Te están buscando Tuki, Tuki Vos relajate Disfrutá Estoy relajado, pero bueno Un momento de tensión Te veo, en la vida real Te veo súper bien Estás muy tranquilo Tranquilo, sí, tranquilo La verdad que tranquilo Pasando un buen momento Hoy comimos con Juani Que sí, estuvimos escuchando música de lucra ¿Cómo contaste, Marcelo? Sí, estuve con Francisco Almorzamos con el Tirri en casa La verdad que lo pasamos bien A la tarde fui al médico Me hice una resonancia de rodillas Por la pelotudez que hice De tirar los pasos prohibidos acá Me hice percha a la rodilla El Tirri y yo no conocemos de otra vida ¿Sí? Sí, no, es tremendo Te ama el Tirri a vos No, no, la conexión que hay Es como tipo Y bueno, entonces salí con el Tirri ¿Qué es eso? No, mi misa me mata No, no, si está mi misa No, ahí ni te metas Hay que hacer salidita Vos, el Tirri, yo Cuando quieras Cuando hacíamos una contada Yo me gustaría invitarlo a Ángel también Que siempre como que no tiene buena onda A Caro, a Milet A Roberto, a Moria, a Galmarini Yo tomé muchos mates con Coqui en Leparque En una época ¿Cómo? Tomé muchos mates con Coqui en Leparque Es tan Dios Ah, te acordás ahora ¿El Leparque? ¿Quién vive en Leparque? ¿El Leparque donde yo vivo? No te hagas el... Claro, yo vivía al lado Sí, me acuerdo si éramos vecinos Pará, 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 pará ¿Y esa tomaba mates? ¿Vale la rotativeta? ¿De dónde venía a Leparque? ¿Cocky venía siempre a tomar unos mates? Hay varios Leparque No sé a qué Leparque se refiere No sé Caro, pero se me está secando la parte de adentro Sí, yo a todos se nos está secando No quiero que sepa Caro Ponelo al Ponelo al Yo decía mi amiga Regauchita venía a tomar unos mates Juntas Caro es lo más No, no, no Sabía que Coqui iba a Leparque ¿Qué loco? Entonces se comieron Se comieron ya ustedes dos Y las cámaras de seguridad Se sabanaron Se sabanaron Las cámaras de seguridad Y las voy a pedir mañana Para ver si realmente hay Una entrada de Coqui a la casa de Pampita La voy a buscar mañana ¿De hace cuánto? Ahora, recordame, por favor, Cope Al tipo de seguridad Ya mañana lo agarro y me mostré Y las de Zebra también Y las de Zebra, todo Todo quiero saber Así que entraste a Leparque ¿Vamos con Luis Mí? Sí, la canción que quieres Pero te necesito relajadito No, estás como Con boca seca No, la rodilla no la puedo Es verdad que no puedo saltar No puedo, boludo No puedo impactar Estás como con amnesio Porque acordate que nos desnudábamos Nos masajeábamos No, claro, pero ese era Pará, no, está bien Pero no me lo permite acá No sé lo que es el canal Bueno, relajá Desnudate poco Esto es como un amor romano No, 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 yo no soy Ese es para el pibe que vino ayer El de Sex ¿Entendés? Es la obra de Muscari No, no, no Yo no me voy a poner No me da para eso todavía Me llamó José María Muscari Para Sex Le dije que no Porque ni loca No, no, desnuda ni loca Bueno, te quiero escuchar Una canción Una linda Antes que bailes, por favor Todo esto que te estoy cantando Es de mi Presentada por Surfinanzas Surfinanzas Y acá vamos La seguridad de su futuro Es fundamental Surfinanzas Y la garantiza Dándole respuesta a su empresa Descontá cheques Y adelantá tu cobranza Con el mejor financiamiento Me encanta Qué bueno lo que ofrece Surfinanzas Para más información Ingresá en surfinanzas.com Surfinanzas Surfinanzas Ángel Ángel está por cantar Un tema del disco Escúchate Qué bueno Te va a servir para A ver, una romántica Tras el umbral De mis temores De Cristian De mis errores Y mis fracasos Está bueno Tras las heridas del pasado Y los amores ya olvidados Tras la inocencia que hubo un día Tras la heroría De aquellos años Solo ha quedado un frío inmenso Qué frío, Dios La espina cruel Del desengaño Llegas a mi vida Como un sol Como la suave transparencia Del amor Como el aroma De la brisa En la mañana Borrando para siempre Mi dolor Volver a amar Una vez más Nacer de nuevo en ti En tu mirar Llenando con tu luz Las sombras de mi soledad Volver a amar Sentir que ya Te quedas junto a mí Y que no me dejarás Y así podré vivir El dulce amor El dulce amor que tú me das Y te quedas junto a mí Y te quedas junto a mí Y te quedas junto a mí Solamente vamos a llamar A ver si alguien tiene bar Tendría que poner un bar A ver acá La nariz estuvo picante Ahí, juguetones ¿Te acordás cuando hacíamos Naricitas? Yo sí me acuerdo ¿Por qué se ríen ustedes? Bueno, chiquitos Son todos tan jovencitos Nosotros les tenemos que mostrar Lo que es el amor de verdad Mi amor ¿Cómo es el amor de verdad? ¿Cómo es? Sí, no es todo sexo No es todo sexo en la vida, chicos No es todo poner ¿Entendés? No, no Sí, porque ustedes son de Así, de salir a los boliches Vos estás changó una noche No te acordás Y acá hay recuerdos Bueno Señores Pero va a bailar ahora Sí, debuta Coqui Ramírez Bailando en esta pista Presentado por Sonido de Libertad Arrasa en la taquilla Sonido de Libertad Es la película más vista En toda Latinoamérica En su semana de estreno Cuenta la historia De un agente del gobierno Que renuncia a su trabajo Y se adentra en la selva colombiana Para rescatar a una niña Atrapada en una red de trata Protagonizada por Jim Cabizal Y mira a su hervino Sonido de Libertad Aporta luz En los lugares más oscuros Está buenísima la película No te la podés perder Vayan a verla en el cine Señores Debuta en el certamen En este Bailando 2020 Tienes Coqui Ramírez Tato Ortiz Nuevo bailarín Acá quedan seleccionados Nuestras coach Genias Bien, le tiré un buen centro Señores Baila Coqui Ramírez Que debuta Música Bailando Vamos Coqui Excelente Baila Coqui Ramírez 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 ¡Eso! ¡Ah, bueno! ¡Señores, va a ir los Koki Ramírez hoy! ¡Vamos, que debutó Koki, carajo! Señores, presenten el puntaje. Hoy tienen que entrar tres o cuatro parejas, sí o sí. Si no, no terminamos más este certamen. Presentado por Skora este verano. Preparate para despertar tus sentidos con la nueva temporada Radiant Summer de Skora. Y te acompaña en tu día con productos que son el complemento perfecto para cada ocasión. Carteras, billeteras, equipajas, bolsos y accesorios. Radiant Summer es más que una temporada. Es un recordatorio de que en cada amanecer hay un universo de posibilidades entrando a ser descubiertas. Sí, entrando a ser descubiertas. Son malas. Skora está con vos, no puedo equivocar una palabra. Skora está con vos, señores. Vamos a ver el puntaje para la señora Koki Ramírez. El señor Ángel Lebrito. ¿Usted la quiere a Koki? Sí, como que no. Bueno, tampoco la pavada. ¿Se viene el voto del señor? Uy, pero es más Koki. Sí. Eso en las manos sonó medio palmadita cuando le hiciste. Porque estamos aquí más 25 cosas acá. Uy, qué quiero. O sea, pesado. Una vez en aquel bailando hace 12 años que rememoraba Koki nos fuimos a cenar. Ah, una vez. Después de acá me contó todo, 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 todo. Con mi vieja, te conté todo con lujo. Toda la historia entre ustedes que nunca contamos. Pero bueno. ¿Qué historia? La que contamos, que lo hablamos con Hoppe. ¿Te acordás? ¿Te acordás? No sabíamos. Pero bueno. Ahí quedó. Koki, cantás increíble como los dioses. Me encanta. Toda la puesta cuando cantaron estuvo muy linda. Baila como los dioses. La previa, la de hace 12 años también. Pero bueno. Qué bravo, acá se nos cortan la luz. Sonido raro. Pasan cosas raras acá. Pero si rinde, rinde. También eso es válido para el show. Igual no fue, déjame aclarar, chiquito. No fue previa, en realidad estoy chiquito. Estoy emocionada porque volver a la pista después de tantos años es súper agradecida. Ya te lo dije. Ah, me encanta, me encanta que estés aquí. Y mi familia del otro lado también agradecida. Mándamos un beso a la mamá de Koki. Brava. Bueno, y yendo al baile puntualmente, tenés una gran coach, que Lorena, un mega bailarín, que me encantó conocerlo acá, a Tato. Pero no sé si lo que eligieron esta noche fue lo mejor para Koki, que no es bailarina formada, digamos que aprendió a bailar acá de casualidad cuando ingresó al Bailando y también pasaron 12 años. Las caderas para el ballroom siguen soldadas como hace 12 años atrás. Gracias, pensé que se habían desoldado. El ballroom en general, lo pueden decir los que saben más que yo, es más estilizado, más definido, como que le faltó un poco de elegancia, lo vi un poco tosco. Yo soy medio hombrecito, ¿viste? Me cuesta. Claro, por eso, quizás hubiese elegido otra cosa para Koki en la carta de presentación y no esto que es tan difícil y que hasta a los bailarines profesionales le cuesta a veces hacerlo bien. La previa hermosa, las canciones maravillosas. Pero el voto del señor Ángel de Brito, está que ver que está buscando la paleta. Guarda. Es un tres, wow. ¿Tres? Tres. Bueno, qué lástima. Se viene el voto de la señora Pampita, la tomadora de mate con Koki. Hola, bienvenidos a la pista. Tato, ¿está bien? ¿Es así? Koki y Lore, ¿cómo andan este equipo? Bueno, a ver, primero quiero felicitar por la apuesta. La verdad que haber elegido esto como primer ritmo, dificilísimo. Y Koki, bastante bien. Bien, vamos Koki. Vamos. Porque si uno pone un reggaetón, un ritmo urbano, uno lo tiene un poco incorporado. Pero acá hay mucha técnica a incorporar. Es un montón las posiciones, los brazos, las miradas. El ballroom tiene esa cosa de conexión, de química. Vi muchas cosas que estuvieron muy bien para alguien que no sabe bailar. Y eso lo quiero valorar porque eligieron un ritmo dificilísimo como carta de presentación. Es verdad que las caderas me quedaron ahí y eso hacía que los movimientos entre uno y el otro faltaba algo. Así que eso lo tiene que seguir trabajando Koki. Y también Koki la postura, ¿viste? Los hombros para atrás, ¿no? A pesar de que el ballroom va un poquito para adelante, en muchas ya era demasiado. Así que un poco para atrás, respirar. Y excelente el compañero que la esperaba. Tremendo bailarín, ¿eh? Muy bueno. Sí, pero además él, en vez de recontralucirse, que lo puede hacer porque tiene la técnica, la iba acompañando, la iba esperando. Totalmente. Esa cosa de mirar para que los tiempos fueran perfectos y en espejo de los dos, también me gustó mucho. Yo veo trabajo y eso lo voy a valorar en todos los participantes. Perfecto. Así que un punto extra por el ritmo difícil que eligieron para presentarse. Muy bien, señores. Ahí está el voto secreto de la señora Carolina Pampita Ardoin. Seguir el voto de la señora Moria Casante Lativa Argentina presentado por StyleStore.com.ar. Ingresar en StyleStore.com.ar y descubrir las mejores marcas internacionales y tecnología, relojes y artículos para el hogar. Y tenés hasta, ¿sabes cuántas cuotas? 12 cuotas sin interés. ¿En serio? Escanear el código QR y descubrir todo lo que StyleStore tiene para vos. Si no te pierdas al finalizar el programa, el tercer tiempo del streaming. Los chicos del streaming siguen, siguen ahí. Los chicos del streaming, sí. Tercer tiempo del streaming del Bailando by StyleStore. El otro día me hacía una pregunta, me hacía una pregunta Zaira Nara junto a Cris el otro día. Perdón. Que me estaba diciendo el otro día que dar un like en una foto es arrimar el bochín. Ah, bueno. Yo no lo siento así. No, yo tampoco. Y quiero decir que para mí, ustedes se hacen los superados. No. Yo doy likeo a todo el mundo y no arrimo el bochín. Sí, señor. Marce, a mí no me das like, tampoco me seguís. Por eso. Ahora lo voy a empezar a seguir. Disculpa, no me caigan a pedo. Pero digo, para Pampita, dar un like es arrimar el bochín. No, lo que pasa es que a la señorita de ayer le ponés like en todo. Todas. Todos los días. No me quemé, Marce. Y a Koki hay un like a muerte de obispo. Te agarraba el teléfono. Pobre Marce. No, acá igual Coti adhiere también, que si es dar like es arrimar el bochín. No, no, no. Dar un like es arrimar el bochín. Yo le doy like a un montón de gente y no es por tema sexual ni nada de eso. Depende de la edad. Depende de cada uno también. Depende de la edad. Sí, claro. Bueno, está bien. Votación de la señora Moria Casano. Hola, chicos. Bienvenidos a la pista. Koki, querida, ¿cómo estás? Estás muy linda con ese look, Moria. Y vos también, una reina. Te felicito porque 12 años, es maravillosa como estás. Impeque. No puedo creer que no tengas medias. No, no. Porque esas piernas, por favor, impecable. Ya te vi en el día de la presentación del Bailando, hermosa mujer. Impecable, impeque, prolija, hermosa. Bueno, debo decirles, hola, Lore, querida, a mí me gustó cómo está presentada la cosa. El bailarín extraordinario. Me gustó. Vamos desde el comienzo. Recorrieron la pista. Sí. Antes de comenzar, hicieron un recorrido de pista que nadie hace ya, como en el viejo bailando. Estaba bien como para empezar, como un respeto a este show. Después, ¿qué me pasó? La samba ballroom es muy difícil porque además de los movimientos de samba, tenés que elegir el ballroom. Hay una cosa de parate y cuando se para la pierna, se va todo para atrás y que parecen que las piernas no son humanas. Es una cosa como impresionante. Y ahí está, me parece, el defecto de ella. Que ella baila mucho como en demi-plie, no estira. Y en un momento que tiene que estirar, hace ¡pum! Con la mano, pero le falta todo el cuerpo. Igual es bueno lo que están intentando, pero me falta vibrar. Me falta, yo quería ¡guau! Después el truco se vio medio desprolijón. A mí cuando bajan, que me parece que está un ginecólogo esperando para ponerles el espéculo, que le veo la nalga, le veo todo tan abierto. No me gusta porque queda poco elegante, chicos. Ok, perfecto. Queda todo esa cosa así. Digo, ¡ay! No, 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 no. Es como too much. Es una lástima porque quitan elegancia o lo tienen que mejorar con la ropa. La ropa igual está muy bien hecha, pero fíjense para los trucos que queda como una cosa para ir al ginecólogo. El bailarín extraordinario, te mandaste un rondellán impresionante al comienzo, pero no me vibró. Las coreos tienen que vibrar y reverberar. Tengo que sentir piel de faizán, de pollo, de gallina, de todo. Y me faltó. Así que lo lamento, pero mi puntaje para ustedes es... Cuatro. Wow, siete puntos. Hasta acá puntaje bajo para Coqui. Guarda, qué sorpresa. Votación del señor Marcelo Polino presentado por... HZ90. ¿Vieron lo que pasó? Sí, ¿qué te pasó? No, no, no. No sé, apareció ahí en mis redes, sí. Apareció algo que se llama HZ90. Sí, sí. A Yanni de la Torre también. Le pasó también. Qué locura, y recién mandaron un mensaje besándome también, están pasando en otros lugares. Ah, mirá, qué tremendo. Sí, alrededor del obelijo, las pantallas de la 9 de julio, sí, están mostrando lo mismo. Todos con este mensaje HZ90, rarísimo. De verdad, muy raro, muy raro. ¿Qué es lo Marcelo? Me acaba de llegar. Voy a ver si lo puedo solucionar después, ¿eh? Para recuperar, puedo recuperar mis redes. HZ90, yo dije, ¿qué es esto? Bueno, señores, votación del señor Marcelo Polino. Buenas noches participantes, bienvenido. Coqui, pasaron 12 años, una vida pasó. No lo puedo creer. Dios mío. Igual gané mucha plata, trabajo, trabajo. Qué bien, ¿ves? Viniste mucho mejor que en aquella época. Estás mejor de figura, estás mejor de voz, estás más plantada que hace 12 años. Sí, sí, me dediqué mucho a fula, el laburo. Soy tipo la reina de los eventos privados. No hemos parado y la verdad que a mí la mente ocupada me hace bien. Lo que te salió mal fue lo del match, ¿viste? Porque fue el tipo que te levantaste a alguien en un boliche a la noche, apretaste en el bip, le diste el teléfono, lo citaste en un café al otro día. Y ya me parece que el match con Tinelli desapareció. No, ¿cómo? No, 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 no. ¿Para qué? Claro. ¿Cómo no? Hay algo. A Tinelli le gustó Milet. Ya no, me parece que ya no con vos no hay onda. Pero yo también que tengo. No hay onda. Hay tantas chicas lindas acá, pero no es que me gusten todo. Milet es un dios, ¿cómo no te va a gustar? Aparte, si no te gusta eso, que sos de madera, claro. Le gustan Milet. Empezá a traer canciones de La Pantoja, algo de Abandonada, va a pegar más. Porque ya de amor, ya a Tinelli este año no lo enganchás. Vengo. Vení más sufrida. Yo te anoté una canción que te la recomendé en el pasillo para que cantaras con Milet. Tengo el corazón herido, el hombre que yo quiero se me va, estoy perdiendo, estoy sufriendo, llorando de impotencia, no puedo detenerlo. Algo así. Vicky Car y Ana Gabriel, porque le cuentan que le robó el novio. Así que nada, chicos, me encantó lo que hicieron, muy lindo. Una buena presentación, trajeron onda. La gente quería ver este encuentro. Estoy puntuando bajo, no voy a poner lo máximo, pero es una buena nota para esta ronda. Señores, el voto del ser Marcelo Polino, son cuatro. Once puntos hasta acá, doble dígito, vale, pero como a la reconferencia de la lora. Felicitaciones. Me encanta verte, me encanta acá en el programa, me encanta verte en el programa. Me encanta, me encanta nuevamente, gracias, porque esto es trabajo, es un show hermoso. La verdad que me da mucha emoción, muchos recuerdos y nos vemos en un ratito. ¿A dónde van? ¿Van a pasear? ¿A dónde se vende? ¿Van al park? ¿A dónde van? Ahora nos vemos un ratito, termina el programa y nos vemos. Gracias. Qué bueno. Que vemos también un ratito. Gracias. Señores, se despide Coqui Ramírez que va a la cabina de descargo, perfecto, muy bien. Señores, se va Coqui Ramírez. Dejé de transpirar un poco yo, pero es tremendo. Sí, no se nota. No, basta. Señores, estás cansado del tránsito, de no poder estacionar nunca, de llegar tarde de las colas para cargar nafta. Entonces, elegí libertad y viento en la cara. Mirá. Cambiás tu economía y ganás tiempo. Comprate una moto eléctrica. Sandra. Sandra. La cargás con 50 pesos, como un celular, ¿eh? Son divinas. Pasa 100 kilómetros con 100 kilómetros de autonomía. Y atención, porque también podés estar con... ¿Tenés? Podés tener... ¿Qué pasó, Marcelo? No, 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 no. Tu concesionaria Zendra, Iván. Sí. Escribinos o llamanos al 1144924454. Elegí sin humo. Sandra. Sandra es Ecología en Acción. Perdón. Ah, vos caras. Ha llegado la señora Maric Zavalli. Ay, Dios. Para mí, hipnótica. La convoqué para el bailando y le dije, bombona, tenés que estar. No, no lo voy a hacer. Dejámelo pensar, me dijo primero. Bombona. Wow. Qué desfile. ¿Ya te le contaste a Ángel que te dije bombona? Sí, lo conté en Lambda, sí, para que no se entere nadie. Bueno, primero me encanta tenerte... Es la tema de no tenerte en la pista. Es un poco tropical. Porque si hay una mujer hipnótica para la pista es Maricza. ¿Qué pasa, Ángel? No entiendo. Porque ve que no me venía a retar. ¿Hay alguna duda? Algo con vos ahí que no quiere bailar. ¿Hay alguna duda? ¿Tiene alguna duda este muchacho? Yo digo que para mí soy una mujer hipnótica, por favor. Muchas gracias. Por favor, un minuto para acá. Por favor. Hoy viene sencilla. ¡Qué desfile! ¡Qué desfile! ¡Qué desfile! ¡Qué desfile! ¡Qué desfile! Tremendo. ¡Inaugura del file! Perdón. ¿No le podés decir bombona por el Instagram? Le podés decir bombona, pero ayer asado con Milet. Hoy asado con Coqui. Vamos a una bailanta con Maricza mejor. Cuando quiera, cuando me invite. ¿Cuándo podemos ir a una bailanta a bailar un día juntos? Bueno, por el momento no estoy haciendo bailantas. ¿No? No, en este momento no. Pero cachaca, todos los temas no están. Estoy cachaqueando, pero no, no estoy haciendo bailantas. No. Estoy muy yuramesca ahora. Muy yurama con la ropa, totalmente. Muy yuramesca con los calzados. Ah, con los calzados, perfecto, perfecto. Muy bien. ¿No estás actualizado con este? No, no, sí, sí, sí. Tengo unos calzados yurama que he regalado también. Siempre, sí, sí. Mando a comprar ahí a la calle Avellaneda siempre. Y la que bueno. Totalmente, sí, la sigo. ¿Vos no estás en pareja? No, en este momento no. No, pero estoy muy feliz así, ¿eh? ¿Sí? Sí, estoy contentísima. ¿Viste que uno es completo al 100% estando solo? Sí. Uno es feliz, se autoencuentra, gracias a alguien. Yo me autoencuentro también. Acá hay una palabra del autoencuentro, totalmente. Y me autoencuentro, usted sabrá. Te autorreconociste ahora en soledad. Me autorreconocí, cosas que antes no descubría. Claro. Hace mucho, ¿no? Que no estaba solo. Hace mucho, sí, es verdad. Hacía 10 años, 11 años que no estaba solo. Mirá, impresionante. Impresionante, sí. Y hoy en esta soledad en la que habito, me encuentro bien, bien, tranquilo. Te reencontraste en sí. Me reencontré conmigo, con Jope, con el chat. Con todo el equipo, con el programa, te reencontraste con todo. Con los samuráis. Salimos a tomar algo con Ángel algunas veces. Mirá, mirá qué dúo. Pocas veces, porque me dice que siempre está y no está. Pero bueno, no se lo encontramos. Pero lo estás pasando bien. Sí, sí. Sí, ayer te vi muy bien. Te digo que ayer lo vi muy bien, señor Marcelo. Yo te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa. Estás muy linda y ahora mirándote. Porque no creo que cuando fui a LAMP, ¿sabés qué sentí cuando estuve sentada en LAMP? Estaba medio caliente, yo estaba como enojada. Enojada, eso, te sentí como... Porque estábamos con Ángel y Mariana... Algo me pasaba. Y Mariana Fabiani, me miraste como dijiste, de mí, como me enviaste, me dijiste, ¿Quién te crees que sos? De mí no vas a hablar. Esto sentí yo. Dije, Mari, ¿te pasa algo? Mi amor, mi bombona. ¿Son todas tus amores? Mi cómplice y todo. No, 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 no. Entonces digo, ¿estás enojada por algo personal, no? No, 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 se ve que ese día no tenía un buen día, entonces te miraba ahí sentadito, haciéndote el inofensivo, una cosita, si no, como un tierno, ahí sentadito, yo sentadita acá y digo, no, no, conmigo no, conmigo no, esa cosita de ese nene. Gracias. 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 Acai Energy LED. Acai Energy LED. Descubrí cómo iluminar tu vida con Acai Energy LED. Qué bueno. No te pierdes el sorteo junto a Fátima Flores, donde podrás ganar fabulosos premios incluyendo productos y lamparitas Smart de vanguardia. Participar es simple, solo necesitas escanear el código QR que se encuentra acá abajo y así ya estás participando. Puedes llevarte fantásticos premios, no dejes pasar esta oportunidad única de iluminar tu casa como Fátima ilumina a sus personajes. Acai. Dice Marín que vamos a tener a la Fátima en Lanús, eh, la vamos a tener en Lanús, eh, vamos a, no sé qué día va a estar en Lanús. Vamos a estar cachaqueando en el microestadio de Lanús, el 22 de septiembre. Atención Lanús, allá vamos con... Cachaqueando, cachaqueando, cachaqueando. Atención a septiembre Lanús. Y se nos va para Las Vegas también. Y me voy también con Fátima y con las dos Marixas, porque tenemos tanto trabajo. Entre La Salada, entre Lanús, Las Vegas, que claro que... La Salada, Las Vegas. La Salada, Las Vegas, Los Ángeles y Nueva York en esta gira, en este tour internacional de Fátima es internacional. Tremendo. Por favor, ¿cuál es la verdadera? Quiero saber... No, no sé, tenés que adivinar vos cuál es la verdadera. A ver, digan algo. ¿Cuál es la más hipnótica, según vos? Vos decís que somos hipnóticas. Las dos son hipnóticas. Yo las miro y son las dos hipnóticas. Es increíble. Lo más son las dos, divinas de cara. Bueno, pero ayer nos cuerneaste un poco. ¡Bastante! Ayer te quedaste todo el programa con la chica con Milet. No. No podías soportar eso. Eso no era hipnótico. Era anti-hipnótico. Pero, por favor, Mari, también vos sos hipnótica. Las dos. Es que son muchos años. Esto no se puede apagar tan fácil. Me gusta el anticorpo cachaqueando, cachaqueando. Me gusta el cachaqueando. Sí, no, es muy lindo el cachaqueando. Claro, pasaron muchas cosas, ¿comprendes? Claro. Han pasado muchas cosas. Muchas cosas. No podés olvidar. No podés olvidar tan fácil. No, no puedo olvidarnos. Y queremos que sigan pasando. Todavía. Queremos que sigan pasando. Eso no lo estoy diciendo yo, eh. No, eso lo estamos diciendo las dos. No sé. Mirá, mirá que bien. Puedes seguir pasando. ¿Por qué no? Con esta versión... ¿Vos seguís soltera, Fátima? ¿Cómo Fátima? Yo soy Marisa. No, no es Fátima, mamá. Bueno, igual te voy a decir que como soy una periodista informada que trabajo con Lam, que trabajo con un número uno como es Ángel. Y Polino, los dos son número uno. Pero bueno, en este caso, trabajo en Lam. Y por supuesto, tuve que ir a Las Fuentes. ¿Sí? Tuve que ir a Las Fuentes para hacer un testeo muy profundo. Y en este testeo profundo llamé, por supuesto, a Las Fuentes, que es Fátima. ¿Y qué te dicen? Y le consulté y me dijo que sí, que está muy bien del corazón. Muy bien del corazón. Y entonces yo le quería preguntar, ya que vos averiguaste, María, esto. Pero si le preguntaste a Fátima, ayer salió una foto con la cama toda manchada de Fátima. No, no, tremendo. Y después la borró. Qué horror eso. No sé qué será eso. No, me contó ella, la llamé, por supuesto, porque somos panelistas y, por supuesto, periodistas muy informadas. Y ella me comentó que estaban tomando el té. ¿Con Javier Milei? Estaba tomando el té con su pareja. ¿Con su pareja en la cama? En la cama. Estaban tomando el té. ¿Qué té toma Milei? ¿Él té toma todo? A él le gusta tomar el té inglés, el té negro tradicional. Y Fátima estaba tomando el té jengibre. Y, bueno, estaban tomándolo. En ese momento vinieron los gatitos. Por culpa de los gatitos, de los gatitos de Fátima. Eso, eso. Que son Harry y Mike. No. Bueno, vinieron, se tiraron al estilo té Mike-en, ¿viste? Porque se tiran ahí. Pues son chiquitos. Son bebitos. Y, bueno, le volcaron todo el té en la cama. Así que, bueno, ahí fue que Fátima quería mandarle esa foto por privado de Instagram. A la mamá y se equivocó y lo mandó por equivocación. A ver, ¿ese brazo es de Milei? A ver, ¿ese brazo? Móstrame. Es peludo, es peludo. Bueno, si es peludo, seguro que sí. Perfecto. Bueno, me encanta. ¿Se despiden, por favor, cantando a las dos? Si es pelado, seguro que no. Seguro, perfecto. Muy bien. Señor, ahí va. Señores, fuerte el aplauso para las dos. Para las dos, Maric Zabali, que me encanta verlas acá. Gracias, ¿eh? Dios increíble. Gracias, gracias. Te espero en Las Vegas. Te espero en Las Vegas. Las Vegas te esperamos. Y dígale, por favor, si usted habla con Fátima, que próximamente viene Esmeralda Mitre acá al programa también, ¿eh? ¿Cómo queda? Por favor, que va a venir Esmeralda. Gracias, Guise, querido. Vamos, ¿eh? ¿Cuándo? La anuncia el 22 de septiembre, ¿no? Sí. El 22 de septiembre, muy bien. Bueno, señoras y señores, se viene la próxima pareja presentada por Multitravel.com. Multitravel. Te dicen reservar ya tu próximo viaje de la forma más segura y con el precio más bajo. Comprar tus vacaciones en Multitravel.com y aprovechar las mejores opciones de vuelos, hoteles y paquetes para Argentina, Brasil, Caribe y cualquier lugar del mundo. ¿Cómo me gusta viajar? Hermoso. Entrar ya en tus reservas y empezar a disfrutar pagando poco y de manera segura. Multitravel.com, especialista en viajes al mejor precio alrededor del mundo. Multitravel. Tremendo Multitravel. Bueno, acá está toda la hinchada que ha venido. No. Mi amiga Antomaki, la novia de Hernández Laurente, al que le mando un beso gigante, ha venido todo el tiempo. Ha venido ya la tercera vez que viene acá para verla ella. Se puso en pedo ya dos veces. Toma todo lo de la barra, todo pobre, y no entra nunca, Eva. No tenés que decir eso. Perfecto. Yo no me puedo poner gorras, nada. Eva igual está casada con Facundo Moyano. Acá no me puedo hacer canchero, nada. No, hay una sola soltera que está ahí en el piso, pero igual... ¿Dónde está? Ahí está. ¿A dónde está? Bueno, no sé si... Agu, sí. Pero igual, ¿te puedo decir algo, Marce? Me gustó mucho la peruana. ¿Qué edad tiene? No sé, yo no pregunto a las edades. Lo que menos pregunto... Yo no puedo hablar, claramente, ¿no? No, no hablé tampoco, pero bueno. No, no voy a hablar. Bueno, señores, señores, vamos a presentarla a ella, que es Modiglo, licenciada en Marketing. Va a bailar, fa, zafate, guiro casca, es como que a mí me digan, estuvo con badía. Ah, claro. Está casada con Facundo Moyano, que es un amigo, señores y señores. Así que, bueno, confesó cuando le preguntó a su esposo qué opinaba su participación en el bailando, sobre esa participación, que le dijo, la verdad, que no me divierte tanto. Pero si te gusta, hacelo. Mirá. Tremendo. Yo me decía que le había dicho, sí, mi amor, brillá. Porque vos le tenés que decir a tu mujer, brillá, andás para arriba, pegale para arriba, pum para arriba. Vos tenés que ser más vos que nunca. Quien te limite, fuera de tu vida, flaco. Claro, claro. Fush, ¿entendés? Totalmente. Señoras y señores, va a bailar con Uriel Zambrán. ¿Quién carajo es? Perdón, no. ¿Quién es Uriel Zambrán? Sofi Sancinetti es la coach. Uhhh. Pero Sofi la conozco yo. Sofi. Sofi, sí, ha estado acá Sofi usted. ¿Y quién es Uriel Zambrán? ¿Es nuevo? Un bailarín nuevo. Ah, también. Bueno, vamos a ver. Señores, está debutando... Ah, Sofi está debutando como coach acá. Ah, perfecto, ya la conozco de acá. Y el bailarín tiene 27 años, participó en Ritmo del Libre. Nadie se acuerda de Uriel Zambrán. Señoras y señores, fuerte el aplauso para presentar a Uriel Zambrán y al adiós a la señora Eva Margiela. ¡Hola Eva! ¡Bienvenida! ¡Hola Eva! ¡Hola usted! ¡Hola Eva! ¡Frieda! ¡Aguante Frida! Bienvenida, carajo. Bienvenida, todo el tiempo te hicieron esperar ahí atrás. Yo me acuerdo que en los bailando, muchas veces había uno que esperaba siempre. Bueno, soy yo. En este caso, era Eva con un grupo de amigas que yo dije, no van a venir más. Sin embargo, han venido todas, muy bien. Se bancaron todas con la gorra, todo. Y además ya se avivaron, entonces me mandaban el mensajito. ¿Y en qué orden te pusieron? Yo te quiero decir que yo me estaba haciendo una resonancia, estoy entrando al sanatorio y me mando un mensaje, sí, Anto, me dice, Marce, ella entra a cuadro así, de derecho, como entrando, ¿viste? Anto me dice, Marcia, va ahí de hoy, si no, no vamos. Bueno, pará, tranquila. ¿Me dijiste o no eso? Y te digo, no sé, esperá que empecé a hacer una resonancia, esperá, después te digo. Sí, es verdad, pero tenía que saber porque no podía, la tercera otra vez acá estuve hasta el minuto. Hay gente que ha estado 10 veces acá. ¿Es verdad? ¿Sí? Sí, y ganó el certamen, y ganó el certamen. Me la encontré acá. Acá hay gente que arrancó bien de abajo. Es verdad. Esa dos veces. Muy bien, pero acá estamos, firme. Las chicas estaban trabajando, teníamos un evento porque están mis amigas, que son mis amigas de toda la vida, del colegio, de Moreno. No, están acá. Sí, están acá, que ellas tienen trabajos normales. Lo que no entiendo es todas las amigas, las modelos, no voy a decir, digo, a ver, son las más conocidas, están acá adelante. Los que dicen que les dieron gorra. Las amigas de Moreno hacia atrás quedaron medio al fondo. Bueno, pero porque ellas tienen trabajos como más, no quiero decir que esto no sea serio. Perdón, ibas a decir que es un trabajo más serio que lo nuestro, que es una bolude. Acá nos matamos el lomo, estamos hace dos años, sabés que se nos corta la luz, tenemos que... Pero ellas tienen mañana, capaz, no sé, reuniones importantes. Y nosotros, ¿no? Nosotros, yo también. No, terrible. Yo mañana tengo que ir a verla por el presupuesto a Marta Bucana, o sea, mañana hay reunión de directorio en América, y sí. O sea, pero si uno trabaja ahí como gerente de contenido, yo tengo reuniones importantes, no boludeos, todo el día acá, así, vamos, Mileto. O sea, mis amigas son abogadas, por ejemplo, supongamos que mañana tienen una mediación. ¿Y qué? Porque salgan a casa, ¿sabés las abogadas que salen en televisión y después...? Acá bailó la abogada J un día. ¿Te acordás? Pero es raro, a ellas les da un poco de vergüenza, entonces les dejan ahí como la prioridad a las chicas que están como más acostumbradas a la cámara. Pero sí, están todas ahí atrás. Perfecto. ¿Qué dice? Bueno, ¿no va a venir su marido nunca? No, no sé si nunca, capaz lo tenés que... Viste que entre ustedes se entienden mejor. Sí, yo tengo la mejor con Facu, pero me sorprende esto que haya dicho. Mira, a mí... ¿A quién le dijo eso? Acá la producción le dijo, mira, no sé si es lo mejor, pero bueno, si querés andar, si a vos te gusta hacerlo. Bueno, fue un poco así. ¿Tiene tanto lomaso como ven las fotos o está medio retocado en las fotos? Porque las fotos, la verdad... No, no. Facundo Moyano es uno tipo de lomo, así que vos lo ves y decís, wow, qué flaco que tiene el lomo, ¿entendés? Pero yo digo, como hay tanto retoque... Me va a matar. Saca eso, poné a mí. Además, está mal que venga una mujer y hable acá de su marido. Pero hablamos de las parejas de todo, a mí de mí hablan de todo, ya están saliendo cosas de hace 20 años. Claro, para si lo vienen a buscar acá. Yo trabajo desde que tengo 15 años, soy modelo. Atención, trabaja desde a los 15 años, es modelo, estuvo con Guido. Claro, o sea, capaz hay mucha gente en su casa que no me conoce, pero la remí mucho para estar acá. Entonces no me parece que me pongan ahí, está casada con... Pero, ¿y por qué no? Si es tu pareja. No, obvio, pero él va a sus trabajos y no le dicen, es el marido de Eva. Sí, mucha gente. Yo he visto reuniones sindicales y decían, ahí viene el marido de Eva Vargela. ¿Por qué sí? Sí, totalmente. He estado con Hugo, con Pablo y entra Facu y dice, mirá, ahí viene el marido de Eva. ¿De verdad eso? ¿Sabes que me dijeron que te gustaba mucho el gin tonic y te traje más? Sí, sí, pero no tomo, yo no tomo. En los días del programa no tomo y además hace mucho que no tomo alcohol. Ay, Dios, qué de cosas. ¡Prepentas que Dios! No, 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 es muy... No, mentí, digamos, mentamos. Bueno. No hay que mentir en cámara. En cámara. Ya te salió cámara por tomar el gin tonic. Bueno, Frida acá, señores, va a bailar. Tenés que bailar hoy, la tenés que romper. Ahora ya, porque si no, no vas a bailar. No, ¿cómo que no? No, por eso, por eso estás acá y tenés que bailar. Les trajimos un regalito al jurado, no sé si se los puedo. Sí, perfecto, por favor. A ver. Démelo. Así se lo mandamos a través de Jope. ¿Qué han traído acá? A ver, qué trajeron. Wow, qué lindos regalos para el jurado. Unos, unas cakes ahí. Sí, unos cakes. ¿Qué pasa? Sí, perfecto. Regala todas cosas de Barbie, qué lindo, qué inocencia. Me encanta, me encanta la inocencia. ¿Ustedes trajeron algún regalo para el conductor? ¿Algo o nada, no? Nada, no, pensé que no han traído nada, las manos vacías. Bueno, señores, y para las bailarinas que manguean siempre, 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 siempre. Pero histórico, desde que estaba Paula Robles en las Tinellas eran mangueras. Todo lo que no garpaban lo querían llevar. Presenta el baile de Eva Vargila. Bueno, pará, dale, Zambrán, dale, Jaya, reparticuosa. Presenta Seitu. Estás con ganas de algo dulce, con Seitu podés hacer tus momentos más felices disfrutando del más rico helado. Prueba el nuevo Seitu, una explosión de sabor, no saben lo rico que es. Ahora después del programa los devoramos. Acercate a una tienda que le ha dado Seitu, mirá a nuestro director. A ver si en Lamb le iban a dar un Seitu. Y probá. ¿Estás celoso que me lleve al director? No, no, no. ¿Y un poquito? ¿Qué, Ángel? No me avisaste nada. Sí, te dije, te dije. No, no. No te dijo bombón, te saco el director. No, no, a mí no me hablás así. Y si querés conocer más de tu amplia variedad de postres y cremas heladas, ingresá en Seitu.com. Seitu, sos vos. Sí, sí, somos vos. Señores, va a bailar Eva Barrejila, mirá. Va a bailar, me encanta todo lo que es ritmo Barbie, me encanta. Todo lo rosado me encanta. Vos en la época del Barbie, Marcelo, claro. Sí, 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 hay que ponerla ahí. Sí, yo como, hay que ponerla. Hay que ponerla Eva en este momento, señoras y señores. Y viene Eva Barrejila, Uriel Zambrán, música maestra, a ver cómo baila Eva. Arriba, vamos, se va. Vamos, se va. Excelente. Vamos, se va. Sí, 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 sí. Vamos, se va. Vamos, se va. Sí, sí. Así, sí. Sí. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Lo terminó! ¿Se le caía algo que estaba así? Se salía. Presente el puntaje. ¡Turo! Empresa libre en la fabricación de máquinas para la construcción. Proyectadoras de revoque hormigoneras, sandamios tubulares, tablones metálicos. Yo cuando era del bañil, todo esto, antihelizantes, carretillas, todo tipo de herramientas para la construcción bajo estrictas normas de calidad y seguridad. ¡Durol! Una empresa argentina de fierro. ¡Vamos! ¡No! Hay que decirlo así, una empresa argentina. Se invierte acá en Argentina. ¡Durol, vamos! Por favor. ¿Se le escapaba algo a Eva todo el tiempo? Porque yo la veía que estaba como agarrándose... A la mujer de... Se le estaba escapando algo. Sí, había un escote un poco vertiginoso. Un poco vertiginoso. Bueno, vamos a ver cómo vio el jurado. A ver, a Eva y a Uriel Zambrán en este debut. Y además estaba mirando recién la cámara del Gurka atrás. Impresionante porque va un flaco que parece que bailara atrás el asistente de cámara. Es increíble. ¿Usted es bailarín? No. Sí, claro. No, porque lo veo atrás que va bailando, que va haciendo todas las coreografías atrás así, mientras va acomodando la cámara. Nico Cruz, grosso. ¿Eh? ¿Es bailarín usted? No, porque lo vi mover la cámara con una cosa así como... No, 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 pero lo digo... ¿Eh? Pero háganme un poquito a la cámara un minuto, Gurka, y cómo iba atrás. Póngale la música y mire cómo iba atrás. ¡Vale, hijo! Yo solamente así la vuelvo. Poné música. Venga a bailar un poquito acá. No, a ver, baile. Esta música baila, a ver. ¡Amorito! ¡Amor! ¡Me encanta! ¿Cómo no lo vieron? ¿Viste que bailarín? Lo veía y la rompe. Yo me caigo ahí de cabeza. Bueno... A la mejor que mucho. No lo vieron. Sí, votación... Muchos de los participantes, no. Sí, sí, Marcelo. Votación del señor Ángel de Brito. A ver cómo ha visto a Eva Vargila. Hola, chicos, bienvenidos. Bueno, Nicole bailando, me encantó. En un segundo hizo... Vamos, Nicole todavía. Tremendo, tremendo. Ayudante de cámara, ayudante de cámara, pero me encanta, ¿eh? Podría ver a todos los ayudantes de cámara a ver si bailan. Perdón, ¿usted baila? Porque lo veo... ¡Vamos, vamos! Hace muchos años que lo veo acá. Usted no baila, ¿no? No, señor, ya estoy demasiado... Ponle un rock. ¿En serio? Perfecto. ¿Usted baila? ¿Usted baila? No, no baila tampoco, ¿eh? ¿Nunca nada? En el boliche. Boliche de Navarra. Perfecto. Bueno. Perfecto. Bueno, vamos a ver el puntaje. ¿Cómo la vio, Ángela, Eva? Muy bonita. No, bailando, digo. Bailando, ahora le iba a contar. Bueno, el bailarín es excelente, brillante. Brillante, me encantó. Es el primer bailando, ¿no? Así como titular. Bienvenido. El resto. Pensé que la puesta, al principio, cuando arrancaba ya con el tema de la muñequita, las poses, que lo vimos 125 millones de veces, era parte de un juego que después ibas a bajar y la ibas a romper, porque sé que estuviste tomando clases particulares, que te estás esforzando mucho, que le estás poniendo toda la onda del planeta. Pero todo eso acá no lo vi. ¿Qué last? No, no, no lo vi. La verdad, no sé si el baile, Eva, es lo tuyo. No, yo creo que no, es lo mío. ¿Pero cómo? ¿Estamos en un certamen de baile? Decí que sí, por favor. Pero bueno, lo que pasa es que no se vio el... Imaginate si esto no le gustó, lo que hacía cuando empecé. ¿Cuánto hace que venís ensayando? Sí, no sé. Tres años. No, no, dos meses. No sé cuándo me enteré que existía la posibilidad de estar, empecé a tomar clases y después empezamos a ensayar un montón. Y a ver, comparado a lo que hacía, es un montón. Pero bueno, entiendo que no alcance. Bueno, quizás, si seguís en el certamen, puedas ir evolucionando ritmo tras ritmo. Ojalá. El sindicato de bailarines ya está pidiendo una medida de fuerza. ¿En serio? Después de ver esto. Sí, sí, sí. Vamos, Eva. Ángel, pero entró Eva. Señores. No, chicos. ¡No! Cero. Cero. Está mi amiga Anto. Le pisa un camión. Señores, vamos a tener que vender las joyas, las alajas, todo. Y si vendés tus joyas, alajas, relojes brillantes, joyería Richardi cotiza al mejor precio internacional. Pagan hasta 43.000 pesos el gramo de oro, 18 kilates. Son los únicos, ¿eh? Pagan alaja por alaja. Si es una joya, les duplican el valor. Joyería Richardi está en Avenida Alvear. 1.572 recoletas, llamadas desde cualquier punto del país, al 11, 25, 20, 25, 20. Joyería Richardi. Es de nuestra compensa, es la mejor joyería de Argentina. Claro, la que pinta, Marce Richardi. Bueno, votación, joyería Richardi de la señora Pampita. A ver cómo la ha visto. Cero de ángel, qué duro. ¿Cómo estás, Celito? Cero es poco, no es nada, nada, nada. Uriel, bienvenido a la pista. Sofi. Bueno, este equipo divino, porque la verdad que son hermosos. Es una obviedad, pero aparte, ella es femenina, es elegante, tiene una cosa, ¿no? Tiene una magia especial. Aunque el baile no sea lo tuyo, ya lo vas a incorporar. Con paciencia, con amor, que sé que le estás poniendo un montón, con ganas, ¿no? Ganas sobran. Está acá porque tiene ganas. Y si tiene ganas de ganar, va a hacer todo lo posible por ganar y va a bailar todo lo que pueda. Me encanta que toma clases particulares aparte. Viene a ganar. Viene a ganar. ¿Viste? Y acá ganó tanta gente que bailaba tres pasos. Así que no demos esto por perdido porque hay de esperanza hasta el último segundo. A ver, cosas que me gustaron. Bueno, lindas líneas con esos brazos y esas piernas larguísimas. Siempre es difícil manejar todas las extremidades porque, bueno, es todo nuevo. Y para las personas altas es más difícil todavía. Así que, en ese sentido, lo veo bien, digamos. Digamos. Hay que tener otra presencia con la música. Ponele eso, ¿no? Ponele un poco de acting, ponele actitud, ponele a la música, las marcaciones. Eso te va a dar otra cosa, otro impacto. Y también, después de este ritmo, queremos ver otro registro tuyo, ¿no? La Barbie hermosa. Ya estamos preparando el segundo, sí pasamos. ¿Qué va a ser el segundo ritmo? Pop hits. ¿Perdón? Pop hits. Bien. ¿Qué es pop hits? Decimos el... Voy a decir la artista, no voy a decir... ¿Qué artista? Shakira. Ah, Shakira, perfecto. Bueno, bien. Que la rompió ayer, ¿no? Sí, claro. Aprovecha que acá tenés una coach maravillosa, todo un equipo a tu disposición para hacerte lucir. Y andá buscando varios registros a ver cuál es el tuyo. Así que disfruten la experiencia, bienvenidos. Muy bien, señores. Ahí está el voto de Pampita, que creo que le dio una esperanza. Sí. Se ven el voto de la señora Mónica, se han presentado por una película que se estrena, Caminemos Valentina. Mirá. La nueva película de un grosso dirigiendo, que es Alberto Lecky. Sí. Es una historia de amor basada en hechos reales de dos exnovisas en busca de verdad y justicia. Qué ganas de verla, ¿eh? Sí, sí. Debe estar muy buena. Y apoyemos al cine argentino, por favor, me encanta. Vayamos al cine, no te pierdas la oportunidad. A partir de mañana, en los cines de todo el país, Caminemos Valentina. Vamos a ir. Uno de los mejores directores argentinos es el maestro Alberto Lecky, ¿eh? Señores, Caminemos Valentina presenta a otra diosa también del cine argentino, de todo el universo artístico argentino, la señora Moria Kazán, protagonista hace cuántos años de brujas, por Dios. 32. Bueno, chicas, perdón, chicos, bienvenidos a la pista. Un placer recibir a gente tan bella y con tan buena energía que tienen una sonrisa hermosa los dos, no hay nada turbio alrededor y creo que hay que tener cuidado con esta señora porque esta señora ha logrado conquistar a un hombre muy buscado, muy asediado. Facundo Moyano era muy buscado, no tengo el registro de ser buscado. Mujeres bellísimas y se quedó ella con el señor, lo cual demuestra una buena garra. Y después tengo entendido que para estar acá, ella tiene la representante de ella, es la hermana de Jujuy, y ella quería entrar y como no la llamaban, la hermana de Jujuy, escuché, sí, que se hizo pasar para que usted la llamara. Ah, la hermana de Jujuy, sí, que está acá, yo la vi recién la hermana de Jujuy, está acá. Muy claro. La representante de Eva sos vos. Pero se hizo pasar. ¿Cómo? Te escribía vos por Instagram desde... Ah, era vos. Claro, que te dije, ¿qué haces, bombona? Porque yo soy muy de decir bombona en el Instagram, ¿me entendés? A todas, a todos. A ver, ¿qué haces, bombona? A mí no me decís bombona. Yo la quiero ayudar a Eva y digo, ¿cómo la ayudo? Digo, entro desde el Instagram de mi hermana de Sofis, porque si yo te escribía... Desde el Instagram, ¿qué haces, bombona? Por Sofis, pensé que era, no, soy la hermana, hoy, otra bombona más en la familia, digo yo. Claro, y bueno, y ahí te dije, che, mirá, la estoy representando a Eva, va, quiere estar en el bailando, ayúdame. ¿Viste? ¿Te ayudé o no? Sí, porque me habló la producción, así que yo... ¿Viste lo que es la entrada derecha, viste? Yo soy el uno. Para que Ángel dice que a todos le digan bombona. Bombona es muy común en mí. Yo vi que hizo la corio muy bien. A tiempo, deslizada, elegante, ella de una femineidad exquisita, que se ve en pocas mujeres, esa femineidad, esa sonrisa, belleza, con un garbo, con un cuello sacado a donde tiene que ir. A mí me encantaron las niñas. Lo que pasa que a todo eso le tenés que poner el doble de energía. O sea, caminaste la pista muy bien, es tu primera performance, la primera performance de la pareja, pero a mí me gustó cómo estuvo Eva. Bien hermosa. Más energía, equilibra la energía, porque si no el bailel te coma. Y una cosa, no te agarres nunca más, dejá que se te salgan las lolas al aire, cuatro veces te agarraste, entonces si te agarrás parece que estás ocupada o preocupada por la ropa y no, si sueltan las lolas al aire, no hay problema, vos fijate en lo tuyo, le auguro que pueden mejorar, que pueden seguir, son bellos y me gusta la vibra. La vibra que tienen mandan buena energía y a mí me resultó grato verlos. Más grato que ver a muchos bailarines que dan vuelta. Mirá, mirá, después se lo vean, mirá. Moria, se viene que vamos todavía, señores, el voto de Moria. Me gustó, me gustó mucho, me gustó mucho. ¡Uy, yo! ¡Vamos! ¡No, señores! Nada, quiero saber, la cara de Marcelo Polino pone una cara como diciendo, esto, no sé, no sé qué va a poner. ¡Vamos, señores! ¡Vamos a la pausa! ¡Ah, Juanes vuelve a la Argentina, sí, el multipremiado, sí, el multipremiado, Juanes, sí, el multipremiado, Juanes, artista colombiano, llega a Buenos Aires para revivir todos los éxitos de su carrera y presentar su nuevo álbum, Vida Cotidiana. No te lo pierdas, el 5 de noviembre en el Grand Rex, tickets a la venta en tuentrada.com. Juanes, la Tam Tour 2021, me encanta, Juanes, en Argentina, produce Fénix Entertainment. Fénix, vamos a la pausa, ¿qué le va a poner Polino? Tiene 8. Y sigue a poner un putaje bajo, queda abajo, ¿eh? Con un dígito o zafa. Gracias a Sport Club por entrenarnos todo el año. Gracias a la tribuna exclusiva de mis amigos de Travel Rock que están acá, que la rompen siempre. Gracias al Dr. Furman por cuidar a los bailarines. Gracias a las Cleo por las notas de las bailarinas. Gracias a Royaz por vestirme, nos tomamos un riquísimo speed. Ahora, ahí estamos con los chicos del stream, me voy a tomar un speed con ustedes hoy. Voy a ir ahí, después del programa. Señores, vamos a la pausa en el stream, ahí está Cris Vanadía. Señores y señores, vamos a la pausa, ya vuelvo, ¿qué le pondrá Polino? Ya lo sabremos, vamos. Enseguida seguimos con más, bailando 20 y 23. Muy buenas noches, esta sonrisa lo dice todo porque en esta noche de miércoles lo que te vamos a cortar la semana es una cosa que no se puede creer. Tenemos tribu dente hoy, tenemos todo, pero voy a pedir un silencio, por favor, y voy a decir la palabra mágica, música maestro. Hoy, Miranda en Noche al Dente, acá con nosotros, un repaso por todos sus hits, la van a romper en ferro, la rompen todas hace años, felices, 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 no podemos creer de que Ale Sergi y Julián Agatas hoy estén acá con nosotros, una noche a puro Miranda. Ya venimos, no te muevas. ¡Abran paso, asadazo! ¡Para, para, 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 chinos, esto es postparte! Le tengo que sacar una foto para ver. Así es la story. ¿Hago una story? Sí, exacto. Hagamos una story selfie. ¡Selfie! Ahí, ahí, ahí. Casi influencers, no son influencers, pero cambiando su sueldo a ICBC, pueden elegir entre un préstamo personal tasa cero o 100 mil pesos de regalo en su tarjeta de crédito. ¡Hasta! ¡Qué jugoso que está todo! Ahí está. ¿ICBC? ¡Sí! Feria de Descuentos de Easy. Del 13 al 17 de septiembre disfruta hasta 40% en cerámicos y porcelanatos, 25% en automotor, 20% en herramientas y hasta 20% en soluciones para tu techo. Además, paga en tres cuotas sin interés. Easy, 30 años. Desayuno Americano. Mañana a las 10.30 por América. Nacida en noviembre, esta IPA es la Quilma de Scorpio, intensa y con carácter. Así que si sos de Pisces como Justin, agarra no más. Si sos de Libra, ni lo dudes. Bueno, igual estás dudando. Si sos de Sagitario, es un viaje de ida. Leo, guardamos la más especial para vos. Y si sos de Gemis, lo lamento, pero no hay compatibilidad. Pedí tu Quilmes, en Tadá. BDA con Antonio Laje. Mañana a las 6 por América. Un médico, una farmacéutica, muchas preguntas, ninguna duda. ¿Hay algo que realmente funcione para las varices y las arañitas? CBP Flevo. Siento que tengo pesas en las piernas y me duele. En cuatro semanas disminuye la pesadez. Y en ocho semanas, un 63% del dolor. ¿Pero qué tiene esto? Diosmina Esperidina. El activo más recomendado por ellos. Y en este caso, puedes ir directamente con ella porque es de venta libre. Recupera la salud de tus piernas con CBP Flevo. Intrusos. Mañana a las 12.30 por América. Dermagloss Facial Ultra. Ultrahidratación. Ultrafirmeza. Ultravolumen. Ultraestructura. Tu vida tiene momentos. Tu piel también. Dale lo que necesita con Dermagloss Ultra. Una línea para cada etapa de tu vida. TVM con Mariana Fabiani. Mañana a las 14.30. Solo en América. Conectate con Personal Prepago y compartí ese meme que te hace estallar de risa. Recarga 800 pesos y disfruta por 30 días, 2 días para navegar. WhatsApp gratis, llamadas ilimitadas y noches libres. Ah, y el crédito que recargaste es tuyo. Conseguí tu chip Personal Prepago. Personal. Conexión total. ¿Cómo te me vas a parecer así, Hernán? Es que estaba llegando tarde y pensé que me ibas a sacar el lugar. ¿Estás bien? ¿Cómo voy a estar bien? Me duele todo. Tráeme algo para tomar. Rápido. Rápido. Tafirol Plus. Tafirol Plus. En una sola cápsula blanda, toda la potencia analgésica y antiinflamatoria para un alivio rápido de los dolores más intensos. Tafirol Plus. Rápida acción para dolores intensos. Te deja cero KM. Tafirol Plus. Rápida acción. Seguimos con más bailando 20-23. Señores, hasta acá 8 para Evo Vergila. Gracias a Moria Casang que le puso un 8. Ángel le mandó un 0, le clavó un clavadista de Acapulco con un 0. Votación final del señor Marcelo Polino. Buenas noches participantes. Un disgusto para cerrar la noche. No, no, no. Un disgusto. Sí, sí. Viste cuando vos, tu hijo te pide, tu hija te pide a Barbie para la fiesta. ¿Y le vino Barbie? No, era de la chica súper poderosa. No. No se aprendió la de Barbie todavía, viste. Yo soy Barbie del conurbano, perdón. No, mi amor, vos sos rica, a mí no me la vendés la del conurbano. Un disgusto, chicos. Buenas noches. No, no. No, chicos. ¿Cuánto es? Pero vino, bailó. En un dígito, 8, pero... ¿8? Con todas las amigas que han venido, Eva, a laburarlo. Sí, igual, o sea, más allá del puntaje, que para mí hoy es mi debut y para mí hoy es anecdótico, obvio que tomo todas las críticas del jurado y voy a mejorar. Yo estoy súper feliz de estar acá. Para mí estar acá es un sueño. No quiero hablar mucho porque me voy a quebrar, pero el otro día hablando con mi mamá, ella me dijo algo que es muy cierto y es que en un momento, perdón, mami, si no querés que lo cuente, pero en un momento bastante difícil que pasamos como familia nosotros, para ella que empiece tu programa era un motivo de alegría. Y para mí ser parte de un programa que le da alegría a las personas me llena de orgullo total. Así que yo con que se hayan divertido conmigo, les haya dado risa, yo ya estoy contenta. ¡Vamos, Eva! ¡Vamos, Eva! ¡Vamos, Eva! Señores, gracias, gracias a la diosa de Eva Vargela. ¡Señores, hasta acá llegamos, señoras, señores! ¡Otra noche espectacular! Quedaron sin bailar Maxi La Cruz y mi amigo Brian Sarmiento. Muchísimas gracias a Fátima Flores. Muchísimas gracias a esas dos icónicas, ¿eh? Diosa, Maric Zavalli también. ¡Muchísimas gracias, señor Ángel de Benito! ¡Lo vemos mañana en las malas ocho de firmes! Muchísimas gracias, señora Pompeita. Muchísimas gracias, señora Moria Cassani. Muchísimas gracias, señor Marcelo Moreguino. Los dejo con el streaming del Bailando 2023, que arranca el tercer tiempo con Cris. Todo el equipo, la tía Cebi, ahí con Mariano, con Coti, con todo. Van a hablar de todo lo que pasó esta noche tremenda y van a seguir disfrutando de todas las propuestas, cuotas y beneficios exclusivos que tienen preparados. Silver Style Store. Claro, entre en stylestore.com.ar o escaneen el QR que la noche sigue ahí. Ahí se pone la noche. ¡Nada más! ¡Gracias! Y ustedes en la Patrecia América siguen con el amigo Ferdente Noche al Dente. ¡Nada más gracias! Mañana 21.45, firmes, últimas dos galas de la semana, jueves y viernes. Acá estaremos, ¿eh? ¡Nada más gracias! ¡Chau hasta mañana! ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau, chau! ¡Chau!